Pero afortunadamente va a haber muchos diputados que se mantendrán y que serán los que llevarán la experiencia en este proceso. ¿Por qué en estos dos años casi no ha habido contactos? Generalmente el contacto se establece precisamente en el momento que es necesario introducirlos en los temas. Los temas son muy variables. Haber iniciado contacto para introducirlos en temas hace dos años, pues los temas cambian, varían y se modifican. ¿Cómo se daría? Recuerden que sí fueron invitados en los trabajos de inducción. ¿Cómo se daría a través de reuniones? De reuniones de inerción. ¿Cuándo se puede entrar después? Estaremos listos para dentro de un par de semanas. ¿Ya antes de concluir este año? Antes de concluir este año. De lineamientos claros sobre, una vez reducidos los tiempos de campaña, que se establezcan los topes correspondientes y que sean lógicos dentro del proceso. ¿Conformes con los topes como quedan según la de modales? Bueno, desconozco todavía si hay un posicionamiento por parte de mi partido. Hay un área especializada en mi partido que analizará cómo se establecieron. En su momento yo creo que mi partido tendrá un posicionamiento al respecto. Diputado, pero se incrementan los diarios al reducir el tiempo de campaña. Eso es lógico porque de alguna manera, usted dice el gasto diario, si reduces tiempos aumenta la intensidad y para aumentar la intensidad se requieren recursos. Entonces tiene lógica. Tiene lógica, pero usted no debe de haberse recortado también. Yo creo que al reducirse el tiempo, se debe de dar amplitud en un proceso de intensidad. Yo creo que esto todo deriva de esfuerzos para que la comunidad conozca realmente a quienes van a elegir. Y eso yo creo que debe redundar en mejores candidatos y mejores funcionarios. Gracias.